La presidencia de la república confirmó que el presidente Vicente Fox se reunirá con el próximo presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la cumbre América Latina-Unión Europea que se realizará en Austria. Las expectativas serían, por un lado, reactivar el tratado de libre comercio que tenemos firmado con Bolivia desde hace ya varios años atrás, seguir la discusión de la posibilidad de si Bolivia decide conveniente de vender gas y nosotros comprar gas a Bolivia para alimentar estas regasificadoras, en particular sobre la zona del Pacífico y abrir el espacio para una amplia gama de posibles acuerdos y colaboración que pueda darse de México hacia Bolivia. El vocero presidencial dijo que será el embajador de México en Bolivia quien represente al gobierno de México en la toma de posesión de Evo Morales. También se busca una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Valves, para analizar un convenio para la compra de gas natural con ese país sudamericano. El subsecretario de Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Lauro López, informó que...